Oye Caminante, ¿qué sigue para la sección o para el Caminante en sí? Miren, viene la temporada más sabrosa del año, que son los últimos cuatro meses, ¿verdad? Todo el mundo dice, empiezo con los memes, luego lo sabes que viene la noche mexicana con tostadita, luego viene el pozole, luego viene el Día de Muertos, entonces, yo estaba pensando, es una de las tantas variantes que estamos considerando en el Expreso, en el grupo editorial, de irnos por al lado por la gastronomía, también es una cosa que siempre es, porque la palpamos todos, es algo de lo que no nos podemos separar. No, una vez hizo un sondeo, no es una encuesta, un sondeo, una encuesta con más parámetros estadísticos, un sondeo, la gente le pregunté, oye, dos preguntas, ¿de qué te gustan las flautas? ¿Y en dónde las comprarías? O sea, cuando las compras, ¿dónde las compras? Pues no sé, sería porque yo soy muy codo, ¿verdad? Y dices, no, pues ellos están baratas, ¿no? Y de están baratas, ahí es cojo, ¿no? Pero fíjate, la gente, salsa verde es el rey, ¿no? Ah, sí, sí, eso me queda claro, salsa verde es el rey, y después sigue el chicharrón, y la picadilla es cebrada, en ese orden, ¿no? Dijo una vez, le pregunté a él, ¿qué pasó? Oye, ¿de qué haces tus flautas? Otá, pues, ¿de qué? ¿De dónde te criaste? Pues aquí somos, ¿no? Pero, dame cuenta, es que, contrario, no voy a mencionar marcas, porque no me quiero preguntar más, pero la de 60 personas, más de la mitad, eligieron el local más caro, o sea, ¿por qué? Sinceramente, no voy a decir el nombre, pero luego, ¿dónde estaban más caras en ese entonces? ¿No es el que está al lado de una gasolinera? Por ahí, más o menos, sí, sí, eran más caras, y más chiquitas, y cada vez las son más chiquitas, más chiquitas, ¿no? Y le digo, no, yo me voy a orientar el gol, y yo soy de las, yo soy Team Pacos, yo soy ahí, yo ya me hice victorio. Yo soy, entonces, la verdad es que todos querían hablar de eso, unos me decían, no, 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 puedo entrevistar, no, 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 me hacían el feo, ¿no? De que no querían el sondeo, pero los que sí se gachaban, y no, a mí me gusta Baracoa, y usted no es de aquí, no, soy de San Luis, ah, con razón, aquí no vemos de Baracoa, no vemos de Cebrada, pero a cosas de pocos, ¿no? Algo no sí, ¿verdad? Entonces, este, queremos, por el lado de la gastronomía, ¿no? Y de los tacos, de la comida que hay aquí, es una de las, muchos, otro es de lugares arqueológicos. ¿Reportajes impresos o en video? Hay algunos que se prestan para hacer la crónica en video, mi compadre, que es un mago, Jorge Castillo, de veras, es, no, en video se edita, no, hombre, no, 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 le andan buscando Tarantino, dicen para hacer su tránsito, bueno, este, él, en realidad la magia la hace él en el video, yo, yo compongo lo editorial y algunas imágenes, ¿sabes? Pero él, este, hay unos que se prestan más que otros, ¿no? Queremos hacer así, más de color, pero sobre todo, siempre con el objetivo de desarrollar la empatía en la gente, ¿no? De que se identifique y que, y que, y que ya dejemos de hacernos los duros, ¿no? Que ya nos abracemos como ciudadanos que somos y nos cuidamos, porque, como siempre les digo, a mi gente, el barrio se le da, no se le quita, siempre les digo, ¿no? Este, hay que darle a la ciudad, no, nada es de quitarla, hay que saber dar.